Hola a todos chicos, soy Marcio y os traigo un nuevo vídeo de Little Inferno. Bueno, episodio 3. Fuera de cámara he hecho los combos, como ya dije que iba a hacer en el anterior episodio. Y pues ahora os contaré cómo lo hice, porque no miré la guía directamente. Sino que antes y de otra cosa, pero en fin, ya os lo cuento luego. En el episodio anterior terminamos el catálogo de juguetes retirados. Y descubrimos que este juego, cada episodio es más y más turbio. Realmente quiero llegar al final, porque quiero saber cómo acaba toda esta historia. Bien, en este episodio vamos a hacer el catálogo gastrohipster. Bien, vamos a empezar a comprar. Cuchara de palo, imprescindible en casa de todo herrero. Ahora con más astillas para unos azotes perfectos. Fantástico. Marshmallows. ¿Eso no era un DJ? Nubes dulces. Ahora con insulina. Claro que sí. Cubitos de hielo seco. Ideales para echar por el cuello de la camisa o practicar la criogenización. Simplemente diré que no me extraña que todo esto sean catálogos retirados y cosas así, porque... Bueno, creo que retirados solo eran de los juguetes, ¿no? No sé, en cuyo caso, si realmente estás vendiendo esto con esa descripción, me parece que es un poco inapropiado, pero bueno. Bueno, ristra de morcillas. A cada cerdo le llega Susan Martín. Pez globo. ¿Quién no querría echarse uno a la boca? Eh... Nadie. Nadie querría hacerlo, pero bueno. Porcelana delicada. Añade drama y distinción a cualquier cena formal o discusión acalorada. Discusión acalorada. Bueno, no me queda espacio. Sorry. Pues vamos a empezar a quemar cosas. Bueno, miramos los combos. Por si hay alguno que... Vale, mirándolo un poco por encima, no veo así ninguno que sea muy... Este se hace así. Pero ya los iremos descubriendo. Por cierto, me he dado cuenta de que hay combos de tres también. Qué barbaridad. En fin. Eh... También me das cuenta de que aquí, en la esquina de arriba a la derecha, hay como un marshmallow. Y me ha hecho gracia. No tiene sentido lo ser, pero... En fin. Eh... Voy a hablar sobre lo que he dicho antes de los combos. Y es que... Eh... Al hacerlo fuera de cámara, no he ido simplemente a la guía y he dicho, vale, este es así, lo hago. He mirado el catálogo, leído el nombre del combo y he pensado, a ver, este cómo puede ser. Entonces, he apuntado mis predicciones y luego he comprobado cuáles eran ciertas y cuáles no. Entonces, voy a deciros cuáles he fallado, que han sido la del negocio del ladrillo, la 8, la del lanzallamas, que es la 9, la del gran hermano, que es la 11, y la de visita al dentista, que es la 14. Entonces, el resto ya la sacamos en el episodio anterior o si... o la predicción que hice fuera de cámara estaba bien. Así que... Vamos a empezar a quemar cosas. A ver, vamos a poner, por ejemplo... Vale. Sí que es fuerte ese cubo de hielo, ¿no? Madre mía. Eh, ¿me explicas qué barbaridad es esta? Es que es lo peor, es que dice... Para echarlos por el cuello de la camisa. O sea... Lo que parecía una cosa sexy se ha convertido como en algo muy terrorífico de repente. Vamos a poner los marshmallows. Eh, ¿y por qué es tan corta la esta de ahí? Bueno, en fin. En el catálogo aparecían más... Más salchichas de esas. Que lo que he dicho antes de los... Tienen vida, me encanta. De los marshmallows, lo que había dicho antes del DJ, lo decía de broma. Que en verdad sí que hay un DJ que se llama así, pero... Que claramente no fue él el que inventó el nombre. Qué barbaridad el hielo este. Me voy a guardar el otro por si... Para cuando compre más cosas del catálogo. Vamos a ver la carta que nos ha llegado. Que intuyo que será de azucarilla porque es muy pesada esa niña. Ya lo hemos descubierto durante estos últimos episodios. Y a ver... Bueno, voy a comprar primero y ya... Mientras se carga y todo eso, abro la carta. La porcelana ya la hemos leído. Sí, la verdad es que parecen bastante bonitos. Copos de maíz y dientes. Delicioso cereal para el desayuno con sabor a maíz y dientes. Ok. Lo del maíz suena bien, pero lo de los dientes no tanto. O sea... Dudo que alguien quisiese comprar esto, sinceramente. Sushi rebajado. Sí, ya veo en la imagen por qué está rebajado. Porque se ha pasado un poco la fecha de conocida. Sirva se ha acompañado de un cartón de vino. En fin. A ver la carta. Ay, mira, es Miss Nancy. La del ñiqui ñiqui. Ay. ¿Sigues calentito delante de tu chimenea? ¿Sabes lo que es todavía más acogedor que un fuego crepitante? Un abrazo. Mmm. Mmm. Ñiqui ñiqui. Te adjunto un vale por un abrazo gratis. Nunca se sabe cuándo te puede hacer falta un abrazo. Mmm. Con amor, Miss Nancy. Ok. Este es el tipo de cosas que recibo y que es como... No sé qué hacer con ellas porque... Lo que dije en el anterior episodio. No están en el catálogo y si las uso y luego resulta que las necesito para un combo va a ser como... Me voy a sentir muy mal. Pero intuyo que no será así. Así que ahora lo quemamos. Vale. Vamos a poner esto. Si lo tiro así muy alto se rompe. Y tanto. Tenía sentido, ¿no? Pero por si acaso. Vaya, lo de los dientes era de verdad. Vamos a quemar también los escarabajos. Uy, mira. Oh, qué bonito. Me explicas que fantasía el fuego azul. Me encanta. Vamos a quemar el vale con fuego azul porque así es más especial. Pobre Miss Nancy. Si coloco el hielo... Oh, qué efecto tan guay. Voy a colocarle el bichito este y ahora lo quemamos también. Veamos. Refresco futuro. Sigue bebiendo antes de que le pierdas el gusto. Esto es como el... El Mountain Dew, pero... Marca blanca, ¿no? Mountain Dew, por si no lo sabéis, es como un... Lo que viene a ser aquí en España algo tipo... No sé, spray o así. Tipo bebidas de ese tipo. Pues eso, pero en Estados Unidos. Exterminador del juguete. Protege tus cosechas usando pesticidas seguros y naturales. Como el Napalm. Ok. Bastante extraño todo, pero en fin. Lo de las cosechas me ha recordado a que... Pues hace poco ha salido el... El Story of Seasons Friends of Mineral Town. Y me lo he comprado y la verdad es que me está gustando mucho. A lo mejor traigo algún vídeo así suelto. Porque la verdad es que está muy chulo. Café. Cualquier hora es la hora del café. Creo que el café es una de las pocas cosas normales que hay en este catálogo. Porque no le pasa nada raro, ¿no? Vamos, creo. Junto con la cuchara de madera y alguna cosa más. Paliativo contra la crisis de los 40. Vamos, vino, ¿no? Me estás diciendo. Tómese dos vasos antes del desayuno, el almuerzo y la cena. Y antes de irse a dormir. Vaya. Me da que van a salir muchos Alcohólicos de aquí Vale, vamos a quemar El sushi y todo esto Sushi helado Y el Mountain Dew, venga, todo junto Es que de verdad Qué fantasía esto del fuego De colores Lo que estaría chulísimo es que Pues es en esto como algún Como algo para desbloquear Al final del juego Tipo, yo qué sé, si has conseguido todos los combos Alguna cosa así, que desbloquee fuego de colores O alguna cosa Estaría guay Vale Vamos a Leer otra carta De quién será Yo de Cazucarilla Le digo todo el rato a la pobre Que va a ser ella la que me envía la carta Pero es que con lo pesada que es No me extraña Mírala Si no aparece en cada episodio No es feliz Hola, vecino ¿Sigues ahí? Estás leyendo todas mis cartas Con mucha atención, ¿verdad? Vale, este mensaje Me ha dejado un poco descolocado Es que de verdad ¿Cómo es posible Que Cazucarilla Siendo como el personaje Más Estúpido del juego En el sentido de que Paredes de este puesto Solo para reírte Y ya está Sin embargo Es la que más cartas me envía Que me hacen pensar Cosas así sobre el juego Lo digo porque Cuando ha dicho Estás leyendo todas mis cartas Con mucha atención He pensado Que yo creo que esta señora Las cartas que me enviaba Muy al principio A veces juntaba como mayúsculas Y minúsculas Sin sentido Tipo En general Todo estaba bien escrito Pero de vez en cuando Había como una mayúscula Y en medio extraña Entonces a lo mejor Se refiere a que eso Si juntabas todas Había como algún mensaje oculto O alguna cosa así Y la verdad Lo pensé Pero O sea Simplemente dije Vale no Esto ya es demasiada conspiración Por mi parte No creo que sea eso Pero ahora que lo Que me ha puesto esto Ha sido como Y si si que es No sé No las estarás pasando de prisa Para quemarlas ¿Verdad? No Yo te las leo Cariño No te preocupes Cualquier día Podría decir algo Muy muy importante Pues data He pedido una cosa Para ti Estás listo Llega hoy Mi chimenea abajo Uy Que bonito Que es lo que me has comprado exactamente Uno Una cortina Perdón si escucháis ruidos No estoy solo en casa Aunque me gusta estar solo Cuando quiero grabar Para que nadie me moleste Porque literalmente Hoy no O sea Me he puesto a grabar Como un poco así Sin pensar Lo he dicho Venga voy a ponerme a grabar Que hace mucho que no grabo Y literalmente Justo en el momento Que llevo como 5 minutos De grabación Empiezan a hacer ruidos Este tío Que no se quema Bonito lanzallamas Señor En fin Vamos a seguir comprando He pensado que ¿Dónde lo ponía? Como el sushi Pone que Sirvas acompañado de vino Y aquí hay vino Aunque no es un cartón Sino botellas Pero tal A lo mejor hay un combo Así que Voy a intentarlo No pierdo nada Bueno si dinero Pero tengo bastante Lote de huevos Nuestros pollos de corral Genéticamente modificados Producen los huevos Más coloridos del mercado Ya Cuando he visto el huevo Este de color morado Así como Me da que no son pollos normales Condimento misterioso Para aderezar los canapés De tu próximo baile de máscaras Ok Me da que es veneno O algo así Pero en fin Venga voy a colocar el café Porque tiene ojos O sea Hay como cosas súper random En este juego Que de repente Tienen ojos Que es como Los marshmallows Lo podía intuir Por el dibujo Ese que os he enseñado antes Pero El café Bueno en fin Uy me llega una carta Con la marca Esta de importante Supongo que esas son Las que realmente Importan Para avanzar en el juego Tendría sentido Vale Voy a intentar hacer El combo primero Y luego leemos Las cartas Odio que se queden Las cenizas Aquí Ya os lo conté Pero Lo vuelvo a decir Venga Sushi Vino Pues no había Ningún combo La decepción No sé O sea Tenía la intuición De que iba a ser Sinceramente Pero Pues Me he equivocado Vamos a quemar Los huevos Ya de paso Ah Solo explotan Y ya está O sea No hay nada Dentro del huevo No sé Alguna sorpresa Un juguete Para montar No sé En fin Bien Esto ya lo hemos leído Huevos de langosta Para el Sibarita Odad Champiñones Mágicos Haz brotar La diversión En sitios Oscuros Yo soy Húmedo Lo siento Hay que admitir Que este juego Yo no sé Que edad Habrán puesto Para jugar Lo mínimo Pero es que O sea Hay unas referencias Que como Más 18 Total En fin Yo creo que Es como Earthbound O sea Este juego Realmente Yo creo que va En el sentido De todo Muy infantil Pero luego Es como Un juego Super turbio O sea Realmente Creo que Estoy jugando Como Earthbound Y Little Inferno A la vez Son las dos Series Que hay en el canal Y las dos Van por el mismo Lazo Me encanta Tostador Con regulador De carbonización Y máxima potencia De catapultado Bueno Vamos a leer Ya las cartas Que lo estoy dejando Muy apartado ¿Te gustan Tus cortinas nuevas? Sí Gracias por el regalo Aunque no entiendo De qué sirven Pero Son tan bonitas Dan mucha sensación De hogar Y no te preocupes Son ignifugas Besos de azucarilla Ya me he dado cuenta De que no se pueden quemar Porque están en el fondo Tal vez Me las ha dado Como de Perdón Si me pongo un poco Conspiranoico Pero ¿Os acordáis Cuando dijo Que la cara esta Que hay detrás En verdad Era como Como una cámara O que te espiaban Desde ahí o algo A lo mejor Me las ha dado Para taparlo Entre comillas Aunque literalmente No puedo hacerlo Pero ¿Me entendéis? ¿No? A lo mejor Azucarilla Yo me pienso Que es muy estúpida Y en verdad Lo que me está intentando Decir es que Me proteja de la gente Esta Que me está viendo A través de la cara Esa Y a lo mejor Como le espían Las cartas O algo Pues No me lo dice Claramente Pero No sé Como que a lo mejor Se hace la tonta ¿No? O lo es de verdad Ya lo descubriré O sea Imaginéis que al final Lo de la La Miss Nancy Y todo esto De las chimeneas En verdad Es como súper Como decirlo Como algo así No quiero usar La palabra turbio Otra vez Porque la uso demasiado Aunque literalmente Es lo que describa Este juego Pero Aún así Me refiero a que A lo mejor Va un poco En el sentido De que No hay mucha libertad Y Y ya me entendéis Que a lo mejor Vivimos en una dictadura O algo La dictadura De las chimeneas ¿Te imaginas? Yo lanzo aquí Teorías raras Y ya luego Si se cumplen Aunque no me imagino A la Miss Nancy Esa de dictadura Pero en fin Habrá más personajes No sé Voy a seguir quemando cosas Por si os aburro Por si os aburro Con mis teorías absurdas Uy No quería hacer eso Perdón Quería moverlo Nada más Cuanta mosca ¿No? Me encanta Que salgan más Champiñones De estos Aunque ponía Que tenía que ser En un sitio Húmedo Y oscuro Y estos no tienen Nada de húmedo Porque literalmente Me paso aquí Todo el día Que mando cosas Entonces pues En fin Veamos Segunda carta Y esta sí Que es importante Yujujú Un bicho Ah Guau Oye ¿Por qué no me mandas? Ah Un exterminador Vale Gracias El exterminador Era Esto Sí Yo a esta señora Como Aunque parece Tonta Empiezo a notar Que a lo mejor Es más lista De lo que creo Yo le mando cosas Que no me cuesta nada A ver si luego Va a ser ella La dictadora Dios Te imagino O sea Es que saca una teoría Súper absurda Como de algún dictador Así Pero es que podría ser No sé Esto es lo que me gusta De los juegos El que haya un misterio Y te has que Pues eso Descubrir Que hay detrás Vale Vamos a seguir comprando Ya casi hemos Terminado el catálogo Superlicuadora XL 4000 Convierte cualquier objeto De tu hogar En un saludable refresco Bien Espero que nadie Meta la mano ahí Detector de humo Si salta todo el rato Quítale las pilas Entiendo que este catálogo Está lleno de cosas Como muy inútiles Porque Si no No tendría sentido Nada en general Pero es que literalmente Todos los catálogos O sea Es que no hay ni uno Que digas tú Vale Este es medio normal No Pero en fin Vamos a mandarle El exterminador este Ahí lo llevas Vale Vamos a quemar La tostadora El detector de humo También Bueno No me voy a esperar Dios Es que me encanta O sea Es todo tan mono Es que te lo juro Este juego Yo creo que es Aspecto mono Pero Historia Super Turbia Trágica Horrible A ver Tiene sentido Ya Si te das cuenta De que hay una niña Que tiene una chimenea Con la que quema cosas Y que es una pirómana Pues ya Te lo puedes imaginar Que hay algo mal En este juego Pero En realidad El que yo controlo También es pirómano Pero como al fin y al cabo No tiene personalidad Porque eres tú mismo Pues Podemos fingir Que no somos pirómanos Sino que simplemente Nos gusta quemar cosas Por diversión Aunque a lo mejor Eso es lo que significa Pirómano Pero En fin Gracias por el exterminador Es perfecto Estás listo Exterminador A por el bicho Uno Dos Tres Ja 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 Blam 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 Ups Fallé Ay mira Donde está el bichito Ven aquí Escarabajito Pequeñito Nos hemos hecho Amiguitos Slurp slurp Me adora Mac Oh Ha puesto un huevo Para ti Esta niña No me parece Que esté sana mentalmente En fin Perdona Que va a salir de ahí O sea Yo pensaba Que el bicho Que tenía Que tenía Azucarilla Allí Era como Yo que sé Una araña De las que me aparecen a mí Que por cierto Que mal está este sitio O sea Menuda casa Tiene este hombre Para que aparezcan arañas Un rato Yo no podría Tengo aracnofobia Pero Parece ser Que El bicho Que tenía azucarilla No era una araña O algún Escarabajo Normal Sino algo así Algo Venido de otro planeta Digamos Vamos a dejarlo ahí Si lo metemos aquí Lo siento Por matar Cosas Pero Ese bicho No creo que mereciese Salir a la superficie Bueno Vamos a seguir quemando Y Hemos terminado El catálogo ¿No? Bien Bueno Queda esto Que vamos a quemarlo también Oh no Está haciendo ruido Quítale las pilas Ups ¿Cómo es que tenía Un Vale No lo he entendido O sea Se supone que acabo de comprar Lo que viene a ser El detector de humo Pero ¿De dónde ha salido La lluvia? O sea Se supone que tenía Expresores ya colocados En mi casa Pero no funcionaban Hasta ahora ¿O cómo? Eso no ha tenido Ningún sentido Bueno Como nada en este juego Pero Ya me entendéis Vale Vamos a terminar De quemarlo todo Si se quema O le tengo que Lo tengo que romper yo mismo Bueno Mientras se quema Vamos a ver El próximo catálogo Que se llama Tecno Retro Indie Vamos a comprarlo Y Parece ser Que van a ser Como juegos O Por lo menos Aquí aparece Un videojuego En la portada O sea Bueno Un videojuego Una consola Así y tal Y yo pensaba Que iban a ser Todo consolas Pero no parece O sea Yo creo que son Más bien Como juegos De niños Pero no tienen Por qué ser Consolas Y eso Sino Por ejemplo Unos bloques Así No sé A lo mejor Son Referencias A juegos Porque esto Claramente Es del Tetris Esto es de Meat Boy Esta araña No sé de qué es A lo mejor Es una referencia Propia A Little Inferno Pero en fin Ya iremos Descubriendo El resto De De referencias En el próximo capítulo De momento Por las siluetas Podría sacar Alguna más Pero no la voy a decir Por si Por si acaso No quiero hacer Spoiler Vale Ya está todo quemado Vamos a ver La carta Este hombre Ya dije que me encantaba La canción Y sigo Pensando lo mismo Informe meteorológico De última hora El pronóstico Anuncio Perdona Uy Humos Con Humos Con posibilidad De Fuertes Precipitaciones Nasales Cofco Grandes chimeneas Las gruesas colonas De humo Hasta donde Alcanza la vista Me da que este hombre Cada vez está peor O sea Yo creo que Lo que está pasando Es que Ha ocurrido algo En el planeta Como que ha hecho Que todo esté Súper helado Y ahora estamos Aquí cada uno Con su chimenea Y estamos como Literalmente Matando al planeta Pero a todos Nos da igual O algo así Porque Este hombre Que en cada carta Que me manda Está más Dice más Cof Ya me entendéis Espero que no se muera El pobre Desde el globo meteorológico Entre las columnas De humo Sobrevolando Cofcof La ciudad El hombre del tiempo Bien Me encanta Que en cada episodio Hagan que quiera Jugar más A esto Porque es Literalmente Lo que debería Pasar En cada Videojuego Y la verdad Quiero descubrir Ya la historia Que hay detrás No quedan Muchos catálogos En verdad O sea Ya hemos llegado Prácticamente A la mitad Así que Espero que os haya gustado El episodio Y sobre todo Que os esté gustando El juego A mí me está encantando Y No sé si comprarme esto Venga Sí Si os está gustando Podéis dejar un like Para apoyarme Y os lo agradeceré Os quiero mucho a todos Adiós ¡Suscríbete al canal!